Y muy buenas misdes, bienvenidos a Yosuke Plays, listos, preparados y con mucho miedo porque estamos rodeados de titanes. Buah, chaval, ese momento es épico. Y miren quién llegó aquí. ¡Ja, ja! Papito Eren. Esa rola que le metió. Ellos ni se imaginan nada. No saben lo que está pasando. ¡Huír! ¡Huír no, papá! ¡Luchar! Ok, mi turno. ¿Qué tenemos que hacer, chavales? ¿Luchamos? ¿Pequeño corte de lado? Necesito que Marco le corte el brazo al titán. Necesito ese material. ¡Vamos, vamos! ¡Uf! Porque puede ser que haya cosas buenas aquí. Ok, hay que eliminar todos los titanes posibles. Pequeño impulso más, uno más, uno más, uno más. ¡Nice! Ahora sí. Eren. Ah, no, Eren. Este no es Eren. ¡Ja, ja! Cuidadito. Ese sí es Eren. ¡Oh, lo que le están metiendo, tío! Pequeño corte. Atrás. Aquí. Aquí, 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 aquí. Del lado, del lado, del lado. Uf, buenísimo. Si le puedo cortar las patas. Necesito hacer un enfoque aquí. Y necesito la otra por los recursos. Más que todo son los recursos que voy a utilizar. Tengo que tener mucho cuidado a no quedar en fuego cruzado. Porque como Eren está volcando... ¡No! Cuando se vuelven locos así, necesito que le cortes la cabeza. ¡Nice, Marco! Necesito recargar gas. Y posiblemente de una vez cuchillas. Vamos, Marco. ¿Estás listo? Sigamos limpiando la zona. Claro, Mikasa y los otros están heridos. Han gastado gas. Pequeño corte aquí, lateral. Uf. Ve como Eren los aniquila, tío. Este se quedó atorado, ¿no? Espera. La cabeza. ¡Ah, no vale! Se pasó de fuerte. Se pasó de fuerte. ¿No hay ninguno aquí que podamos reclutar? ¿No hay soldados? Aquí hay dos. Tipo D. De los clase D. No importa. Van a servir. Ya está. Aunque sea como cierta defensa puede funcionar. Sacha, ¿tú no te puedes unir? No, Sacha no se une. Ok, dos indicativos de ayuda. Está pidiendo ayuda. El corte desde arriba. Que me ayuden estos. Perfecto. Esto me salió muy bien. ¿Quién es este? Tengo que tener mucho cuidado por lo que les digo. El fuego cruzado en pleno combate. Ayúdame, Marco. Excelente. Los cortes están saliendo muy bien. Hay unos titanes por aquí. Este enano. Este es rápido. Le digo enano. Aunque es grande. Pero es porque no es de esos musculosos. Guau, me encanta cuando haces eso de correr entre las paredes. Y así gasto menos gas. Bueno, es como que nos sobra los recursos. Espera. No, no. Arriba, arriba, arriba. La nuca, la nuca, la nuca, la nuca. Un corte más y lo eliminamos. Lo que sí la vaina esta. Que se llama así. Se gasta muy rápido. Me quedó fácil sin gas. Un corte en la nuca. No lo llamo este, este. Este es facilito. Son los chaparritos. Ok. Hay una misión principal. Pero voy a ir hacia la secundaria. Queda un titán. Me quedé sin gas, claro. Obviamente no va a poder agarrar impulso. Ahora sí. Guau, atraparon a uno. Rápido, rápido, rápido. Evitar que lo agarren. Necesito que un soldado de estos ataque. Perfecto. Con eso está suficiente. Buscamos materiales. Excelente. Y vamos a ayudar. Queda uno que no hemos ayudado. No crean que es fácil hacerlo de las maniobras. Hay que engancharse bien agarrando impulso. No, ese golpe no. Aquí. Eso. ¿Qué otro recurso tienes, Papu? Marco, ayúdame ahí. Lateral. Eso. Y un corte. Eliminado, papá. Soy capaz de cambiar cuchillas ahora. Aprovechando que las tengo casi al tope. Así podemos recargar recursos. Perfecto. Eh, rebastecerse. Ese chiquitico que está por ahí me llama mucho la atención. Puede venir bien para los recursos. Para los que ya saben la historia, saben por qué ellos no atacan los muros directamente. Hay otro por el camino. Podemos atacar sin problema. Rápido. No, le fallé. Ahora no. Sachi está por aquel lado. Hay que escoltarlos. Vamos. Oh, un montón de titanes, tío. Necesito gas en cualquier momento. Marco, ayúdame. Perfecto. ¿Tendré impulso o no? No tengo impulso suficiente. Mientras los demás están atacando, creo que puedo tirar y buscar poner esto con un cañón. Vamos a poner un cañón. Me viene bien. Eso. Ahora que empiece a disparar. Este pequeño, sí. Que lo manden los soldados. ¿No pudieron con él? ¿En serio? Marco, ayúdame. Quiero que le cortes la cabeza a ese. Excelente. Continuamos con la misión, chicos. Falta Kony. Kony está aquí, pero... ¿Quién falta? Hemos llegado todos, ¿no? ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿A dónde vamos? 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 Tenemos que ir a comprobar el cuartel general. Si en el camino veo torre de recursos. ¿Esta? ¿La he revisado ya? ¿No? Estoy gastando material. Esto me debería gastarlo, pero bueno. No hay problema. Me he quedado sin un soldado Pero no hay problema Yo sé que son clase D Los clases D le dan paso de ellos Sirven para cierta distracción Pero no sirven para el combate como tal Esto puedo llegar a recoger Esto me da recursos No reconstruir Es una de las torretas más grandes que hay Más soldados clase D Pero... Espera, espera Ayúdame a cortar la pierna Uno de los soldados Ok Tenemos que quitarnos aquí Poco que los corto de frente No hay más titanes por el medio Aquí un cañón no vendría nada mal Porque esto luego para otras luchas Ya están las estructuras hechas Las podemos utilizar Uno de los pequeños Este lo aniquilo rápido Yo solo Los vamos a hacer listos Vamos a ser listos Vamos a cambiar material Nice Cuchillas también Excelente ¡No! Aquí esto ¿Qué tipo de torre es esta? Este es el reabastecimiento Ok, vámonos de aquí Misión principal ¿Este soldado lo he recogido? Es un cadete Pero... Como les digo Puede ser que funcione Véngase conmigo Venga A dar la vida Por la gente Por todos Por la humanidad Tremenda sorpresa que se van a llevar Tremenda sorpresa Bonito momento Sumamente sentimental Cuando lo creyó Perdido Mi casa lo encuentra De frente Sigue vivo Me espeluzqué y todo Y es la gallina Seguía vivo Ahora Justificar ¿Qué hace el Metir en un titán? La mano que perdió Y la pierna Tiene que limpiar No Tenemos que limpiar Oh, chaval Se viene la lucha Preparaos Que venimos con todo No, espera ¿Quién puede? Puedo cambiar de equipo Obviamente Tú eres loco Me voy a metir con los élites Obviamente Aquí solo quiero élites Chavales ¿Qué otro soldado tengo? Este no A ti Sí, puede ser Quita este cadete Preparados, chavales Se viene con todo A limpiar la zona Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Difícil Te ponen Un mogollón de titanes Y tienes que ayudar Compañeros Las decisiones son Limpias la zona No, espera Necesito que Beltros Le corte el brazo ¿Le podrá cortar? No Esta tía ya lo termina Este tío me ayuda Yo corto este brazo Los enfoque Ok Reiner Perfecto Reiner No vale Reiner es poderosísimo Vamos a ayudar Al compañero caído Hay uno que está en problemas Si puedo voy a poner Una torreta defensiva Aquí, 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 aquí Recargo gas primero Porque es cierto Cuando tú lo transformas Vale Construir base Un cañón Que defiende este ángulo Vamos a ayudar Al compañero Ayúdame Annie Reining Este titán No supo ni lo que le pasó No le dio tiempo Antes de buscar Los titanes especiales Vamos a limpiar Un poquito la zona Lo vamos a necesitar Porque si no Después se nos acumulan El lateral Si pudiéramos sacarle Ese recurso No me vendría mal Yo termino de cortar Ese brazo No te preocupes No Cuello de una vez O la nuca Mejor dicho Una eliminación superior Vale No está mal Porque las cuchillas Las perdí tan rápido Gas tengo Así que voy a recargar gas Y me voy a poner Una torretilla aquí Porque hay titanes Por el camino No quiero adaptar Con ese problema ¿Qué estás rompiendo Todo esto tío? Annie Perfecto Hay uno que está alejado Pero por el camino Puedo ir limpiando Y son recursos Que voy a ir consiguiendo Excelente Reiner Necesito que ayudes Me puse hasta nervioso Porque cuando se ponen así Modo rojo Están totalmente agresivos Estos grandotes son buenos Un corte Annie, ayúdame Perfecto Hay uno chiquito aquí, ¿no? No me estés fastidiando, hijo Si no lo aliquilo yo Siempre Alguien los compañeros Tienen la potencia Para hacerlo Uff Qué mal corte Necesito que Le corten uno de esos Vale ¿Tiene alguna parte más? No Annie, acábalo Contigo suficiente Vamos a cambiar gas Cuchillas Estoy bien ¿Aquí puedo recargar? Reconstruir Cambiar equipo Esto no Esto es para gas Pero voy a poner una torreta Me viene mejor Ya tenemos recursos Hay un mega titán De estos mamadísimo Lo que pasa es que Aniquilar a estos Son complicados No le vamos a hacer mucho daño Tenemos que atacar Las partes Fuerte Corten Y yo te ayudo Ahora sí Si pudieras Quitarle partes Sí No, no ¿Qué he hecho? No Tampoco Metí la pata Necesito Eso Cegarlo Es que me vuelvo Me vuelvo loco Con los números Vamos a bajarle vida Perfecto ¿Cuánto le queda a esto? Combos Necesito impulso Y clavarlo de lado Es que esos grandotes Son los que más recursos dan No, pero no le voy a quitar casi vida Si le cortamos este brazo No vendría nada mal No Esta pierna Es la que necesito Ayúdame Reiner Perfecto Directo a la nuca Ahora Feltro Ayúdame Necesito que ellos peguen Porque necesito recargar gas Lo hice de la peor manera Antes Gaste gas No, no, no Bien, bien, bien No le dieron tiempo Cortes rápido Cortes rápido Me estoy quedando sin gas Eliminación Vale, superior Significa que no fue tan efectiva Pero eliminado ¿Dónde vamos? Esta es la zona de protección ¿Tenemos alguna torre Donde podamos recargar recursos? Aquí No, esto es para reconstruirlo Pero no, necesito un recurso No creo que con lo que tenga de material Me va a alcanzar Para combatir con otro titán De estos De los especiales Está muy fuerte Aquí Vale, arrastecerme Creo que con dos recursos Sí, ya estoy bien Nos lanzamos Hacia arriba Un foque Lo ciega Le corto Que necesito esos recursos Tío Con eso es que yo logro Fabricar mejores armas No te claves Lo bueno es que Ese es el golpe que necesito Si puedo lo ciego Ya con eso los fastidio Véngase Un corte más Un corte más Perfecto La nuca Combo Y recargo gas Excelente Lo malo es que está difícil Aunque somos la élite Son titanes muy grandes De los mega grandes Pero podemos con ellos Un corte lateral Uf, eso sí le dolió Aniquilado 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 Una A Creo que fue porque El tiempo de batalla Fue muy largo Sí El tiempo de batalla A Me excedí un poquito Porque aquí No puedes estar perdiendo tiempo Y eso Pero me da igual Prefiero los recursos obtenidos La verdad Me vino muy bien La cantidad de recursos No pasa nada Sería peligroso Más temprano que tarde Misterio Que no dura mucho Tiene hambre Porque tienes hambre Porque tienes hambre No, 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 no No, no, no No fue la respuesta Mejor Pero era la que quise Dos rodeados El misterio no duró Nada Prepárense Prepárense señores Nadie se imaginaba esto Nadie se imaginaba esto Una sorpresa Una sorpresa total Una sorpresa total Sin problema Sin problema No, 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 no Eso es fácil Eso es fácil ¿Qué es el que nos hiciste? ¿Cómo te dará ¿Qué es el que me hiciste? ¿Qué es el que me hiciste? ¿Qué es el que me hiciste? La confianza en el equipo. Sus decisiones son muy importantes. ¡Ah, te dénimo la idea! ¿Qué pasa? Se lo ganó Decisiones difíciles Un estúpido mandando Un estúpido con poder Pero Un estúpido Un estúpido con poder Ese comandante es muy bueno Un momento muy épico Y bueno mi gente Lo voy a dejar hasta aquí Próximo episodio A ver qué le pasa a Eren Qué le dicen Qué sucede con mi casa Con Armin Con todos Y con todo lo que está sucediendo Si no sabes de la serie Seguramente Estarás sorprendido De todo lo que está pasando Espero que les haya gustado Que sean divertidos junto conmigo Que es lo más importante de todo esto Y nos vemos En otro episodio Hasta luego Bye 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 bye